Bueno, estas son las últimas noticias que tengo sobre el enfrentamiento entre Carlos Trejo y Alfredo Adame. Estaba viendo las fuentes y las televisoras que estaban hablando sobre este tema. Y pues al parecer, amigos y amigas, no va a proceder la pelea. Porque Carlos Trejo ya no ha hablado de eso en vivo. Lo han entrevistado y no quiero hablar de eso. Alfredo Adame ya no ha dado entrevistas. O no lo han buscado para que diera su opinión. En una de estas nuevas programas que pone Televisa de Chismes con Pio Origel. Ya ven que ha tenido como 100 programas en Televisa y ninguno puede competir con Ventaneando. Le hacen una entrevista al hijo de Alfredo Adame y a la esposa de Alfredo Adame. ¿Por qué? Carlos Trejo en un video y en un meme había puesto que Alfredo Adame era un misógeno. No misógeno, un misógeno. Obviamente refiriéndose que creía a las mujeres y que era un homofóbico. Y que le da vergüenza a su hijo gay porque pues su hijo es gay, ¿no? El morro tiene su Instagram, tiene su pareja. Y pues dijo que eso era mentira del señor Carlos Trejo. Que su papá, a pesar que está peleado con su mamá y en un divorcio y todo eso. Este, lo respeta y lo quiere y tiene buena relación con él, pues o sea. Pero que sí se le hizo muy bajo por parte de Carlos Trejo. Que pues, que haya usado su imagen en eso. Aparte que él no, no, no es ni actor ni nada y no quiere estar en el medio. O sea, por lo menos porque su papá pues es actor de hace muchos años de Televisa y de teatro. Pues lo entrevistaron, pues dice que no, 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 no. No está en ese ambiente. Pues sí, yo creo que sí fue una gran falta de respeto de, pues del, del cazafantasmas, ¿no? Otra gran falta de respeto, pues es que, pues no va a haber pelea, amigos, amigas. Y pues eso me tiene un poco decepcionado. O sea, empezamos a abrir y con malas noticias. Pues, o sea, pues ni modo. Pues, pues esperemos también que, pues, el conflicto entre Laura Abuso y Rocío Sánchez Azuara, pues, crezca un poco más. Y pues, por si no lo saben, Rocío Sánchez Azuara, acusó a Laura Abuso que una vez la quiso empujar de unas escaleras. Pues, también que es una enemistad añeja. Eh, de desmentirse y que, pues, las dos usaban los mismos actores en casos.